Más Puedas abarcar aunque quisieras más que yo Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encuentras más Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Yo que quiero a fuerza adueñarme de este amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mí me señaló Pero esperas que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a tu paso lo que encuentras más Mar Mar Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Mar No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Yo que quiero a fuerza adueñarme de este amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mí me señaló ¡Viva! 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 ¡Viva!